¿Cuánto cuesta una caballera? El pedo está así, mira, te voy a hacer el chile, y te voy a hacer el chile porque ya se puede decir, porque la pinche lucha libre ya está más pinche cagada que nada, ¿no? Porque no la han cuidado, cabrón, porque yo, la neta, yo, por más que quiero, pues no vas a luchar contra todos esos putos, ¿no? Con la nueva ola y la chingada. Te ponen una polla, güey, siempre. El promotor siempre te dice, mira, hay un ejemplo, te hay 100 mil bolas para el ganador y hay 10 mil pesos para el perdedor. En los campeonatos no, porque allí no hay tanto pedo, pero en las caballeras sí pierdes mucho rating, y el otro güey que te gana, gana rating. Ajá. Entonces, este, un día me dice el güey... Porque es toda la promoción que se hace alrededor de un tiro de esa magnitud, de perder una máscara o de perder una caballera. Sí, porque ahí, y el que te gana, pues agarra más rating, ¿no? Ajá. Un día me dice, me dicen, bueno, nos dicen al promotor, a ver, pirata, este, en Puebla con Héctor Garza. Simón. Hay, hay 150 mil pesos para el perdedor y hay 25 para el ganador. Ya está bien, gracias. Es todo lo que te dicen. Y bajo el agua, me dicen, ¿sabes qué? Hay 50 más para ti si, si gana Garza. Y dije, chingada, ya son 200, güey, ¿no? Y vea, estoy luchando, güey, con Garza, pa, 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 y lo tapo, güey. Y en una de esas le hago un pinche castigo y lo tapo. Y donde lo estoy tapando me está botando, güey, palo, sintiendo miedo que lo iba yo a chingar, ¿no? Dice, este güey me va a empinar, voy a perder yo, pues ni pedo. La lana ya está ahí, ¿no? Y le digo, pérate, pinche Garza, disfrútalo, güey. Esa pinche lana ya hasta la debo, güey, no mames. Tú no te preocupes, cabrón. No, chinga tu madre, me dice, vais a ganar, güey. Pero sí, se ha, se ha, se ha, se ha, haz de cuenta que se ha prostituido este pedo, ¿sí me entiendes? Ajá. Porque antes, antes no era, no era así. Tú sacabas tu pinche sueldo en una pinche cabellera y tal, y a toda la madre. El que perdió, perdió, y el que ganó, ganó. Pero ahora ya te ponen, como que te torean como para que te, dices, no, pues me llevo una pinche lana, güey. A huevo. Pues yo, pero me vale verga, prefiero perder, ya soy el pirata Morgan. ¿Por qué, Durata? ¿Por qué un tel video? Pues ya sabes que es un pinchetice. Son los momentos dorados, los momentos épicos. Si quieres ver el video completo, dale click en la cajita que está saliendo aquí a tu lado. Y te recomiendo, antes de que te vayas, que te suscribas al canal del Peluche en el Estuche y al del Escorpión Dorado. Que le pongas like y que compartas este pinche video. ¡Peluche en el Estuche!